Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Le llamamos de aquí del hospital. Ah, del hospital. Sí, llámame. Sí, ¿qué tal, señorita Jennifer? ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad es que estoy bastante bien. Bueno, eso es lo más importante después de una operación que fue rapidita, que fue en el mismo día y que, bueno, lo único que tenemos que celebrar es que las cosas van bien y estupendísimamente. ¿De acuerdo? Vale, pues, muchísimas gracias. Por favor, mínimo eso, mínimo eso. Como doctor, preocuparme por mis pacientes y sobre todo por ayudarles todo lo que podamos. Pues es de agradecer, es de agradecer. Vamos a ver, tengo aquí, usted estuvo simplemente lo que es un día. Sí. El alta fue rápido, las mejoras son brillantísimas, como lo pone aquí en el parte que tengo aquí. Una cosita solamente quería comentar la señora Jennifer. Vamos a ver, nosotros tenemos un pequeño control en las habitaciones referente a todo lo que es toallas, sábanas, almohadas, correspondientes mantas por si hace frío. Bueno, bueno, ¿usted sabe de una sábana que falta en la habitación? Pues no, la verdad que no lo sabía. Es que tenemos unas imágenes, porque allí lo tenemos todo controlado con cámara, ¿sabe usted? Todo lo que son las habitaciones, todo lo tenemos controlado. Y es que vemos como que usted, a lo mejor posiblemente despistada, se lleva usted una sábana de la habitación del hospital. Pues ahora, pues ahora si le digo la verdad, no me concede, ya le digo, es que no me acuerdo tampoco. Y luego se ve un comentario con un familiar de usted, donde le dice usted, esto me viene bien para el perro, es lo que tenemos como captado. Pues, pues escúchame, eso sería seguramente efectivo de la insistencia, porque ya le comento, es que no me acuerdo. Pero bueno, si hay cámaras, pues mira, seguramente sí, pero ya le comenté yo que es que no me acuerdo. Entonces, ni de ese comentario siquiera, es que no tengo ni idea. No pasa nada, porque, bueno, ha habido casos, mire usted, con el efecto de la anestesia de que, mire, la semana pasada, por ejemplo, se llevaron un armario de los de dentro de la habitación. Y es que escúchame, es que tampoco tengo perro, entonces, claro, yo vivo con mis padres y es que ese comentario, pues sería por el efecto de la anestesia, yo que sé, no, es que no. Se ha estado averiguando también la anestesia que la pusimos, la anestesia es la de lo más sencillo y más normal, también hay un momento, posiblemente lo que usted dice, que es la anestesia que le ha dado un viaje a la cabeza, que por supuesto no la deja reaccionar. Y además, era mi primera operación, fue la anestesia general, y me comentaron que me levanté llorando, yo es que tampoco me acuerdo de la situación de haberme levantado llorando, y diciendo que tenía mucha hambre, que no sé qué, yo tampoco me acuerdo. Correcto, que tenía usted mucha hambre, luego se ve también, se ve también cómo desmonta usted una televisión que tenemos en las habitaciones, se la ve con... ¿Que desmonte una televisión? Pues se lo cuento, sí, tiene usted un momento, pues se lo digo que está todo grabado en, ahora mismo está todo grabado en... Está grabado y dice que desmonte una televisión, ¿sabes? Se la ve a usted con un destornillador de estrella, quitando... Con un destornillador de estrella, madre mía, esto, pero es como voy a llevar yo un destornillador encima para crear un televisor. Yo se lo digo con toda la amabilidad, sabe usted perfectamente que como doctor lo único que me importa que usted esté bien, pero ya le digo que se ve cómo saca usted un destornillador de estrella, desmonta usted lo que es... La sábana se la lleva por toda la cara, es decir, que no se corta usted ni con un hacha, y yo le voy a pasar un momentito con la enfermera que estuvo pendiente de usted y que verdaderamente pues también es testigo de que usted se llevó la sábana. Le paso, pero de todas maneras, doña Jennifer, que encantado de haberla conocido y que siga usted cogiendo sábanas de los hospitales, le paso. Jennifer, ¿quién eres? Jennifer, que soy yo, que es una broma. ¿Quién eres tú, tata? Jennifer, hola, buenas. Jennifer, bonita, soy el doctor Montalvo, Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Diel, que te estamos gastando una broma de parte de tu tata, con todo el cariño. Vale, vale, ya, muchas gracias. A ti, bonita. Adiós a la tata, adiós. Adiós, adiós. Vamos a ver con esa sábana por la cara. Con Manel Fuentes, atrévete. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de teléfonos. Sí. Referente a una situación pendiente por otra compañía, referente a un impago de unas facturas. Y no sé si esto lo lleva usted a cabo, si se le ha podido esto solucionar o no. No sé nada, ¿eh? Pues aquí hay una cuantía ya de 600 euros, sé que debe usted, ¿eh? Por la portabilidad, ¿eh? ¿Por la portabilidad de qué? De cuando usted cambió de una compañía a otra. A mi nombre, a mi nombre. No sé si estará a mi nombre o no estará a mi nombre. Es que, de ese cuenta de que los impagos pasan a un departamento que somos nosotros los que estamos, digamos, encargados de intentar recuperar de una manera o de otra. Sí, sí, de acuerdo. A mí me parece muy bien que intenten recuperar todo lo que puedan, todo lo que quieran o todo lo que la empresa le diga que debe. Pero yo no debo nada en absoluto. Porque yo hice una portabilidad. Esa portabilidad no se llevó a cabo. Y entonces yo no me explico cómo a mí ahora me tiene que reclamar esa cantidad. Sí, pero vamos a ver. Usted ya se ha puesto, de hecho, en contacto con el seguro suyo de las... Sí. Entonces, es que vuelvo a repetirle de que usted cuando hizo esa portabilidad, es decir, usted anuló. Yo no sé cuándo anuló eso, pero ahí queda pendiente, digamos, y registrado como que hay un contrato de que hizo usted la portabilidad. Bueno, pues... El problema está, señores, yo no sé qué les ocurra a ustedes, pero el problema está en que de toda la vida las cosas nunca han tenido un problema. Se paga lo que se tiene que hacer y ahora últimamente es que estamos llamándoles a ustedes porque no hay manera de recuperar el dinero. Bueno, pero que yo no voy a pagar una cosa que yo no he consumido. Otra vez, yo no sé cómo quiere que se lo diga. Si yo hubiera consumido eso, yo hago una portabilidad y la portabilidad se anula. Y si la portabilidad se anula, a mí no me tienen por qué facturar nada en absoluto. Sí, pero ha firmado usted ya el contrato, ha hecho, digamos, de viva voz. Yo no he firmado nada porque lo firmo, pero lo anulo. Yo tengo siete días. Cualquier contrato que yo firme, tengo siete días para anularlo. ¿Pero quién le ha dicho usted que tiene siete días para...? No, pero yo le digo que tengo siete días para anular cualquier contrato que yo firme. ¿Pero que quién se lo ha dicho usted de esa situación? ¿Se lo han dicho ustedes sus abogados? A mí me lo han dicho mis abogados. A ver, que yo no necesito tampoco que me lo diga un abogado para saber las leyes, ¿eh? Pero señor, que no es una cuestión de que se anule en siete días, sino que usted ha dicho de viva voz que se realice ese tipo de contrato. Ha habido una, digamos, movimiento de la empresa. Yo de viva voz he dicho después que se anula, que para eso me grabaron la conversación. Ah, pero es que no es así, señor. Es que está usted poniendo una regla... Mira, mira, que yo no voy a seguir discutiendo con usted porque no tengo ganas ni me apetezca. No, no, señor, si yo no tengo ganas de cabrear... Miren, pues por eso, prácticamente, que no le voy... que dígaselo ya claramente, que no le voy a pagar, que me denuncien, que me demanden, que no le voy a pagarlo. Vale, yo simplemente, señor, se lo digo para que... Se lo he explicado ya todo lo que le tengo que explicar. Sí, y yo también se lo... Yo comprendo que usted tiene que dar la paliza para intentar cobrar, pero yo le voy a decir que no le voy a pagar. No, pero señor, si yo la paliza no la voy a dar. Simplemente es que como tengo su número de cuenta aquí, yo voy a cobrarle automáticamente esos 600 euros y a partir de que yo le cobre, usted ya denuncie. Bueno, vale, pues si me lo está haciendo ya, yo ahora mismo iré al banco a devolverlo. Le voy a pasar un momentito al departamento de cobros para que le digan... No me pase a ningún sitio, que no quiero estar... ¡Que le paso un momentito! Estate pendiente, Rosa, que ahora se va a poner... Vamos a llamarlo otra vez y te pones tú. Sí. Ahora llamándote, ¿no te he dicho que ha venido al banco? Pues te han cobrado mil y pico. Vale, vale. Espera un momentito, porque es que estoy aquí, que falta algo más de dinero para unas gambas para mí, señor. Ah, vale. ¡Señor Juan! Dígame. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que le estamos gastando una broma de parte de su mujer, Rosa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota? ¿Qué ha cabreado un poco? Ya me he espabilado. Esta mañana ya voy a 100 por hora. ¡A tope! Bueno, un abrazo muy grande. Venga, lo mismo Atrévete, venga, vale. Adiós, Rosa. Adiós, Juan. ¡Vamos a ver esa factura! Ya la he pagado, ya la he pagado. Con Manel Fuentes, Atrévete. Hola. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Soy Jonathan. Bueno, ya sabéis, soy vuestro despertador personal en aquí, en Atrévete, en Cadena Día. Me encantáis. Me encantáis. Hoy no llevo nada, estoy en Bolax. Sí, hoy me apetecía estar ternudo para hacer esta sección. Y la verdad es que estoy depilado y, bueno, tengo un cuerpo precioso. Tengo un espejo delante. ¡Qué cuerpo tengo! Os voy a decir una cosa, no solo comentar estas cosas en antena, pero cuando uno es muy guapo, como yo, que es atractivita profunda y es que, no sé, tengo hasta las orejas bonitas. De verdad es un problema, ¿eh?, porque quiero ser más guapo. ¡Oh! Y vamos a llamar, porque nos vamos a Guadalajara. A ver si el público maravilloso aquí está, en Guadalajara, y que quiero despertar con ánimo, con ilusión, con vida. Soy Jonathan y estoy en Bolax. Sí, en Bolax. ¿Qué pasa? Sí, en Bolax. Llama a Guadalajara. Hola. ¿Quién eres? Hola, buenos días. Soy Jonathan. Sí. Y soy, bueno, un despertador, digamos, personal, que simplemente te llamaba para decirte que tengas un buen día. ¿Eres de Guadalajara? Sí. Ah, qué encanto. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Estás casada o soltera? ¿Cómo estás? Estoy casada. ¿Estás casada? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿El matrimonio? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te imaginas cómo soy? No. Bueno, pues soy alto, soy moreno, tengo las cejas muy arregladas. No tengo ni un pelo, simplemente porque me depilo cada dos días, tres días me depilo entero otra vez, con cera caliente. Y sobre todo, no sé, es importante, no sé, en este caso, digamos, decirte que eres muy encantadora, ¿eh? Para ser de Guadalajara. Pues igualmente. ¿Hoy sales poco con tu marido? Sí. Ay, pues tengo que invitar tu día. Tengo a la niña. Ah, que tienes una niña. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama la niña? Paula. Ah, qué lindo. Bueno, pues nada, simplemente decirte que eres un encanto, que me da gusto hablar con gente de Guadalajara, y sobre todo, que seas feliz, y sobre todo, que sigas con esa sonrisa y esa belleza tan particular, ¿eh? Igualmente. Gracias, bonita. Venga, hasta luego. Que tengas un feliz día. ¡Qué bonito! ¡Ay, Guadalajara! Igualmente. Adiós, guapa. Adiós, adiós. Adiós. Y seguimos descubriendo gente de Guadalajara encantadora, gente especial, como ella, por ejemplo, que, bueno, no estaba casada, pero nunca se sabe, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Soy Jonathan, y simplemente te deseo un feliz día. ¿Eres de Guadalajara? Sí. ¡Oh, qué emoción! Bueno, 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 es mentira, me estás vacilando, ¿no? No, para nada, simplemente te estoy diciendo que, bueno, soy una persona bastante, no sé, especial, soy muy narcisista, entreno, pues, unas 7 o 8 horas diarias, mi cuerpo es espectacular, y, bueno, simplemente quiero decirte que te deseo un feliz día. Ah, pues muchas gracias. ¿Estás estudiando, trabajando? Trabajando. ¿Estás trabajando? ¿Y en qué día trabajas? A Zapata, en Europa. Ay, qué estupendo, pues me encanta, porque yo cojo muchos aviones, además, no sé. ¿Y en Europa cómo te llamas? Andrea. Andrea, cariño. A Aero Europa le damos un beso muy grande. También conozco a tu jefe, claro que sí. Ay, ¿sabes quién te digo, no? Pepe Hidalgo. Sí, claro. Le conozco, claro que sí. Le diré que te suba el sueldo, porque eres encantador y vives en Guadalajara. Sí. ¿Estás soltera o casada? Eh, soltera. ¡Ay, qué borbo me estás dando! Para siempre. Dejo la emisora y me cojo un avión y me voy contigo al fin del mundo. Gracias por ser tan amable y tan especial, tan simpática. Y, bueno, ya sabes dónde estoy, en otro PT, en cadena dial, ¿eh? Vale, muchas gracias. ¡Viva Guadalajara! Hasta luego. Como sean todas como tú, me voy a vivir allí. ¡Ay! ¡Un beso! Hasta luego. ¡Chao, guapa! Y aquí dejamos ya a esta gente maravillosa de Guadalajara. No hace falta llamar más. Estamos demostrando y estamos viendo que la gente es encantadora. Y, sobre todo, esta última chica, no sé, un poquito como de esperanzas, ¿no? Voy a coger todos los vuelos que haya en España, a ver si coincido con ella. Un beso a todos. Se despide Jonathan. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En Atrévete, en cadena dial! ¡Me voy! Buenos días, querida hermana. Soy el párroco. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bien. ¿De salud y todo esto bien, ¿no? De salud y todo esto, como siempre, bien. Bueno, eso es lo más importante. Hay que salir a andar, ¿eh? Sí. No, ya andamos bien, ya. Están ustedes andando bien, ¿no? Sí. Es importante cuidarse. Hay que comer lo mejor posible. Aunque estos días con las torrijas hemos tenido unos excesos. Yo me he puesto que no me cabe casi la sotana. Bueno, pero que pases un día, los demás días, si no pasas, pues ya está. Tienes razón, pero es que estaba el otro día dando misa y es que digo, pero ¿será posible que las horas que Solima apetece comemos una torrijita? Y era la primera misa, la de las ocho y media. Y luego por la tarde, pues cogí el canasto porque me las trajo Tere, que tú la tienes que conocer de aquí del pueblo. Bueno, bueno, por lo demás, ¿qué tal? Por lo demás, bien. Estamos viniendo a misa. Es que veo cada vez que faltan algunas que otras personas de las que veo todos los días. Sí, ya las vemos ya. Eso es lo importante, que hagamos, digamos, un encuentro con Dios porque Él nunca nos fallará. Él siempre va a estar ahí. Es importante, el otro día estaba leyendo la Biblia. ¿Qué estáis de obras? Bueno, más o menos, sí. Me están arreglando los carpinteros. Ah, los carpinteros. Estuve yo que me pusieron tarima flotante y he tenido que llamarles porque me dejaron mal el rodapié. Porque el rodapié venía con otro color y estaba hablando con ellos. Bueno, por lo demás, entonces, bien, ¿no? Estás ocupada con los carpinteros. Vamos a rezar a un Padre Nuestro para terminar y ya hacemos, digamos, un poco de limpieza de pecados. Venga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, ¿qué estás en Cierre? Un poquito más alto que te oigo poco. En la tierra, como en el Cierre, vamos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos ofenden, a los que nos ofenden, a los que nos ofenden. Dios te salve María y en la heredad de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Que tengas por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Exactamente. Bueno, que tengas un feliz día, querida hermana. Ha sido un placer haberte... ¿Cómo está de esta manera la situación con esto del debate? ¿Lo vas a ver hoy el debate? No, yo no. Yo no. ¿Y quién crees que va a ganar? Yo a mí me da igual. Porque ¿sabes lo que pienso? Que si quiero comer tengo que trabajar. Lo mismo me da igual que Pedro, como yo digo. ¿Pero vas a ir a votar o no? Bueno, sí. ¿Vas a ir a votar, no? Sí. Tú sabes perfectamente que, bueno, que en este caso, digamos, cada uno tenemos nuestras orientaciones. Sí, eso, cada uno hay que respetar las ideas de cada uno. Es importante. Por eso a mí la gente cuando me pregunta, padre, ¿y usted a quién va a votar? Digo, bueno, es secreto. Yo lo pensaré. Además es secreto, ¿no? Es secreto. Es una cosa que podemos hacer. La única persona que sabe a quién voy a votar es Dios y la Virgen María. Es que esos dos me han dicho que también me van a ir a votar. Bueno, pues ya. Así que, ¿y a quién vas a votar tú? Ya, yo no. Es secreto. Eso es... Sí, que nos gusta. Eso es una cosa que... Sí, que nos gusta que tal, pero que no nos gusta decirlo. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte y que tengas un feliz día, hermana. Venga, igualmente. Que diga. Adiós. Que tengas buen día, hermana. Venga, igualmente.